Sí, sí, ya, hoy me acordé. Bueno, vamos a empezar entonces con esta unidad 3. Vamos a hablar de enzimas que, como sabrán, la mayoría son proteínas, o sea que es casi como parte de, o sea, una unidad que se desprende de las proteínas como un grupo muy especial de proteínas con esta actividad enzimática. Y bueno, casi todas son proteínas, ¿no? Porque saben que hay algunos RNAs llamados ribocimas que también actúan, tienen actividad enzimática. Y las enzimas tienen tres características fundamentales. Una es su alto poder catalítico, su especificidad y que su actividad puede ser regulada. ¿Por qué hablamos de alto poder catalítico? Porque las enzimas, justamente, aceleran las reacciones en varios órdenes de magnitud respecto a la reacción no catalizada enzimáticamente. Y un ejemplo de ello es la anidraza carbónica, que, bueno, es una de las enzimas más veloces, que aumenta la velocidad de reacción de la interconversión del dióxido de carbono en el anidrio carbónico 10 millones de veces con respecto a la reacción que no está catalizada enzimáticamente. Y este poder catalítico que tienen, entonces, las enzimas es lo que permite que muchas de las reacciones de la célula ocurran a la velocidad adecuada. Acá tenemos una tabla que compara las, a modo de curiosidad simplemente, pero compara las distintas velocidades de algunas reacciones cuando están catalizadas por una enzima con respecto a la misma reacción sin catálisis enzimática. Y acá, digamos, la tasa de aumento de la velocidad cuando hay una enzima presente. La otra característica de las enzimas, entonces, era su especificidad. Y esa especificidad se da en dos niveles. Tanto en cuanto a la reacción que catalizan, ya que una enzima cataliza una reacción o un grupo de reacciones muy parecidas. Y también con respecto al sustrato. Hay una alta especificidad con respecto al sustrato que cataliza, que se corresponde con cada catálisis enzimática. Y esa especificidad por el sustrato es altísima y a veces puede ser absoluta. Por ejemplo, dentro de las enzimas proteolíticas, son aquellas enzimas que van a romper enlaces peptídicos, como pueden ser muchas de las enzimas digestivas. Y si bien todas las enzimas proteolíticas van a romper enlaces peptídicos, cada una de ellas va a ser muy específica con respecto al péptido blanco, al péptido target. Por ejemplo, la tripsina únicamente corta del lado carboxilo de lisina o arginina. Y bueno, la trombina tiene otro sitio. Y algunas requieren como una secuencia específica de aminoácidos para que se dé el corte. Y esta especificidad enzimática que está dada por la interacción que el sustrato tiene con la enzima, es una esteroespecificidad. O sea que tanto la estructura tridimensional del sustrato como del sitio donde se va a unir el sustrato en la enzima son importantes para que la reacción ocurra. Muchas enzimas requieren algún tipo de cofactor para ejercer su actividad. Esos cofactores pueden ser moléculas pequeñas, que en ese caso se los conoce como coenzimas, o pueden ser algunos metales. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos de enzimas que requieren metales equivalentes para su acción. La enzima sin el cofactor se la conoce con el nombre de apoenzima y holoenzima cuando tiene el cofactor incorporado. Dentro de las coenzimas que pueden existir, estas coenzimas pueden estar fuertemente unidas a la molécula enzimática, entonces en ese caso se las conoce como grupo prostético, o débilmente unidas a la enzima y se las menciona como cosustratos en ese caso. En general, las enzimas que utilizan la misma coenzima tienen mecanismos de acción similares. Y acá en esta tabla tenemos algunos ejemplos de coenzimas y sus respectivas enzimas. Algunas les deben sonar de haber visto en algún otro lado, como la coenzima A, la biotina, y los iones, los metales, que también son cofactores de muchas enzimas. Ya vamos a ver, más allá de las que están acá, cómo los, por ejemplo, los iones magnesio son indispensables para la actividad de las DNA polimerasas. Cuando lleguemos a ácidos nucleicos, lo vamos a retomar esto. Bien, y otra de las características que dijimos entonces es que la actividad de las enzimas está regulada. Y esa regulación se da de distintas formas. Por ejemplo, en muchas de las enzimas que intervienen en procesos metabólicos, donde hay una cadena de enzimas en las cuales el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente, y así sucesivamente, muchas veces el producto final ejerce un efecto inhibitorio sobre la primera o alguna de las primeras enzimas de toda esta vía. Y eso es lo que se conoce como feedback negativo. Y, bueno, asegura que si esto es un proceso metabólico que a partir de A va a generar un producto D que necesita la célula, bueno, entonces cuando hay suficientes cantidades de este producto D, ya no hace falta tener todo esto funcionando, y entonces es el mismo producto final el que inhibe el proceso que lo genera. Esto es muy frecuente. Acá les puse como ejemplo en la biosíntesis de la usina como el producto final justamente inhibe el primer paso de su síntesis. Otro tipo de regulación que pueden tener las enzimas es a través de proteínas reguladoras y otras moléculas que también actúan regulando. Un ejemplo es la calmodulina, que es un sensor de calcio y que de acuerdo a la presencia o ausencia de calcio esta proteína sufre cambios conformacionales que va a hacer que se una a otras proteínas, a otras enzimas, activándolas o desactivándolas. Y por supuesto, varias distintas moléculas que pueden actuar como inhibidores reversibles e irreversibles de las enzimas. Y eso la próxima clase lo vamos a ver en detalle como los distintos tipos de inhibidores reversibles e irreversibles que hay, o algunos de ellos, y cómo son los mecanismos de acción. Otro tipo de modificación es la unión de algún grupo funcional, o sea, una modificación covalente. Esto ya lo vimos cuando tuvimos la clase de aminoácidos y también en alguna otra de proteínas, donde Belén les comentaba que muchos, algunos aminoácidos pueden sufrir de manera, una vez que están ya formando parte de las proteínas, algún tipo de incorporación de grupo funcional, que puede ser una metilación, una fosforilación, etc. La fosforilación de estos aminoácidos, que son serina, trionina y tirosina, es un mecanismo bastante común de regulación de la actividad enzimática. Y lo que hace este tipo de regulación es como prender o apagar las enzimas en función de que si se fosforilan o se desfosforilan. Y para ello hay dos enzimas muy importantes, que son las proteínquinazas, que son las enzimas que van a agregar grupos fosfatos en alguno de estos aminoácidos a alguna enzima, y las fosfatasas, que son las que van a eliminar los grupos fosfatos de la enzima. Entonces este es un mecanismo de prendido y apagado de ciertas enzimas. Y nuevamente es también un proceso muy frecuente en las vías metabólicas, donde a través de fosforilaciones las enzimas se van activando y estas a su vez activan a las siguientes. Otro tipo de modificación covalente que puede ocurrir en la regulación enzimática es la hidrólisis de los enlaces peptídicos. Como ocurre, esto también lo vimos en la clase de proteínas, las enzimas digestivas fundamentalmente se sintetizan como precursores inactivos que se llaman simógenos y luego es la ruptura de algunos enlaces lo que activa esas enzimas. Y esto también habíamos hablado que se da de esa manera para que estas enzimas que justamente hidrolizan péptidos ejercen su acción en el lugar donde tiene que ser que es el proceso digestivo. Otra característica importante que tienen las enzimas es la capacidad de hacer intercambiar distintas formas de energía a través de las reacciones enzimáticas que se catalizan. Por ejemplo, durante la fotosíntesis la energía lumínica se transforma en energía química y durante, por ejemplo, la contracción muscular la energía química que está retenida dentro de la molécula ATP se convierte en energía mecánica. Bien, ¿cómo se llaman las enzimas? ¿Cómo las nombramos? Las enzimas tienen un nombre común que es con el que las solemos llamar como dijimos recién polimerasa, fofatasa, etc. En las cuales se usa justamente este sufijo asa o nombre de sustrato o al tipo de reacción que catalizan. Algunas tienen un nombre distinto que alude a su función como por ejemplo la pepsina que es una enzima digestiva que viene de la palabra pepsis que significa digestión. Pero, bueno, obviamente esto genera ambigüedad porque polimerasas hay muchas. Entonces cuando hablamos de polimerasa ¿de qué polimerasa hablamos? Bueno, entonces como en otras cosas acá también aparece una comisión que ordena cómo nombrar una enzima en función de algunos criterios. Entonces el easy number es esto, ¿no? El nombre que le da esta comisión de enzima. Entonces propone un esquema de clasificación numérica. Van a ver que las enzimas es EC una enzima cualquiera se va a llamar EC y luego varios números. Esa clasificación numérica va a incluir la reacción química que catalizan, especifica la reacción catalizada por esa enzima y a veces diferentes enzimas que catalizan la misma reacción pero están en organismos distintos pueden tener el mismo número otorgado por la comisión enzimática. Esta comisión propone tres clases de reacciones enzimáticas. Entonces el primer número que se le da a la enzima es alguno de estos seis dependiendo la reacción que pueden ser reacciones de óxido reducción transferasas donde se transfiere un grupo funcional de una molécula a otra que puede ser un metilo o un grupo fofato las fofatasas entran dentro las finasas dentro de este tipo las hidrolasas que provocan la hidrólisis de algún sustrato las liasas que remueven o agregan grupos pero de manera no hidrolítica una diferencia de las hidrolasas las isomerasas y las ligasas que hacen la unión de dos moléculas sintetizando una nueva como puede ser la la enzima que interviene en la síntesis de proteínas que va a realizar el enlace peptídico entre dos aminoácidos esta es la página donde pueden encontrar toda esta información si tienen ganas el fin de semana de entrar a Netflix entran acá y bueno y ahí pueden jugar un ratito y ver toda la cantidad de enzimas que hay en el mundo bien entonces como les decía hay una serie de números que va después de este ensayo si hay una pregunta no si quería saber eso la cantidad de números que se ponen después del primero que te da la clasificación pero era claro bueno si la cantidad de números cuatro cuatro o más depende digamos cuántas enzimas parecidas haya porque digamos cuántos criterios más tenés que poner para diferenciar una encima de la otra porque los números que van adelante son los números que comparten como propiedades comunes y a medida que vos te vas alejando son digamos los distintos subtipos que hay dentro de la misma encima claro sí entonces como les decía la primera es la que da la clase fíjese la clase 2 las transferazas y después de ahí empezamos a subclasificar dentro de las transferazas que es una fofo transferaza o sea transfiere grupo fofato no transfiere ni metilos ni acetilos claro todos los que tengan 7 van a ser fofo transferazas hay que ver cuántos puede haber claro exacto dentro de la fofo transferaza bueno cuáles que tienen un hidroxilo como aceptor que tienen un fosfato y así se va desglosando se va haciendo como un árbol con tantas subclases como haga falta para diferenciar las enzimas porque este número tiene que ser único ¿diferencia isómeros también? ¿este número? sí isómeros ¿viste? la parte de isómeros ópticos activos no creo que no creo que no no estoy 100% segura pero me parece que no hay una pregunta en el chat dice cuando se repite el número cuando repite el número una enzima ¿qué significaría? no sé qué quiere decir repite a ver las enzimas pueden tener los primeros números todos repetidos ¿por qué? porque son de la misma clase de la misma subclase de la misma sub subclase acá fíjense a la izquierda ven que tienen todas estas enzimas tienen los tres primeros números repetidos y se empiezan a diferenciar a partir del cuarto o sea que todas tienen la misma clase la misma subclase y bueno la misma sub subclase y cada una de estas luego va a tener alguna pequeña diferencia en su actividad que hace que le corresponda un número distinto ¿sí? entonces cuando ustedes van a ver en los papers y todo que digamos las enzimas si bien uno la puede llamar ASA aparece siempre este número porque es el que inequívocamente permite identificar la enzima de la que estamos hablando ¿sí? Claro por eso a veces ahora me cierra un poco más que dentro de una determinada sustancia lo que sea un preparado un enzimas no sé pero que veías ese número y no entendías de dónde salía ah si al nombre claro es como el DNI de la enzima ¿sí? así tal cual claro se manejan o sea de las variedades que se empezaron a manejar con códigos ¿no? con números claro a diferencia de lo que es el DNI para nosotros cada número ya nos dice algo de la enzima porque donde vemos un 2 sabemos que es una transferasa si vemos un 7 sabemos que es una fofo transferasa etcétera pero bueno es lo que permite identificarlas de manera inequívoca claro te va dando una idea hacia dónde rumbear sí 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 y más que nada que cuando la citás estás hablando de esta encima y no cualquier otra transferasa es esta ¿sí? esta transferasa por ejemplo bien bueno como este tema sé que les gusta a todos y ya saben que todos los procesos están regidos por las leyes de la termodinámica y deben recordar la primera y segunda ley en la primera enunciamos que la energía total de un sistema y su entorno permanece constante y la segunda que un proceso ocurre espontáneamente si aumenta la suma de las entropías del sistema y su entorno bien muchos procesos biológicos implican la formación de estructuras ordenadas y eso disminuye la entropía sin embargo esa formación de estructuras ordenadas genera el aumento de entropía en otra parte del universo y es lo que permite que los procesos biológicos y de formación de estructuras biológicas ocurran a modo de ejemplo esto ya es un ejemplo clásico cuando se ve las leyes de la termodinámica pero digamos que si tenemos una mezcla de gases o sea una parte de oxígeno dos de hidrógeno separadas estos tienen un cierto orden cuando se separa se saca la la división entre ambos empiezan a mezclarse y esto hace que aumente la entropía porque bueno ya no tenemos dos gases ordenados sino que tenemos una mezcla desordenada pero bueno cuando el agua y el oxígeno comienzan a reaccionar para formar perdón cuando el hidrógeno y el oxígeno comienzan a reaccionar para formar agua esto lleva a una disminución de la entropía porque pasamos de tener tres especies mezcladas a tener dos ordenadas de agua pero bueno como este proceso genera el desprendimiento de calor ese calor que va al entorno va a generar un aumento de la entropía del entorno porque aumenta el movimiento azaroso aleatorio de las moléculas del entorno y ese aumento de la entropía del entorno es lo suficiente como para que este proceso ocurra y este principio digamos que es muy simple pero es el que aplica para la formación de estructuras biológicas altamente ordenadas que bueno de otra forma no podrían ocurrir entonces combinando las eso también lo deben recordar combinando ambas leyes de termodinámica surge la energía libre y el cambio de energía libre de un sistema se mide a una temperatura y presión constante determinada y este delta G el cambio de energía libre es el que nos permite decir si una reacción puede ocurrir o no de manera espontánea eso se acuerda ¿no? ¿qué tenía que pasar con el delta G para que una reacción sea espontánea? ¿tenía que ser negativo? ajá bien exacto ¿sí? si es mayor que cero no puede ocurrir el proceso no puede ocurrir espontáneamente y este necesita el aporte de energía y en el equilibrio el delta G es igual a cero este delta G recordemos que depende solo de la energía de los productos y los reactivos y es independiente del mecanismo molecular que lleva a esa transformación ¿sí? la oxidación total por ejemplo la oxidación total de la glucosa tiene el mismo delta G independientemente que se haga un litro a que se haga dentro de la célula con todo el proceso que ello implica es una función de estado claro exactamente y por lo tanto no nos va a dar información sobre la velocidad de la reacción del proceso que está ocurriendo desde el punto de vista termodinámico el delta G lo podemos calcular de esta manera donde aparece el cambio de energía libre estándar que es aquel que considera los reactivos en una concentración 1 molar y este delta G cero en el cambio de energía libre estándar se relaciona con la constante de equilibrio bien esto bueno se los dejo nada más de repaso las distintas unidades que podemos tener para medir energía recordemos que el delta G cero corresponde a condiciones estándares condiciones normales y cuando eso ocurre en condiciones fisiológicas o sea a pH 7 este delta G cero bueno se llama así como prima delta G cero prima en condiciones fisiológicas entonces este delta G nos va a indicar si la reacción puede ocurrir espontáneamente o no pero bueno nuevamente no nos depende de los reactantes y de los productos está asociada al equilibrio pero no nos dice nada respecto a la velocidad con la que esto ocurre en esta bueno en esta tablita tenemos una comparación de los distintos valores que puede tener el delta G cero y la constante de equilibrio entonces ¿qué hacen las enzimas para aumentar la velocidad de reacción las enzimas no alteran el estado de equilibrio sino no afectan las leyes de la termodinámica el estado de equilibrio depende únicamente de la diferencia entre los productos y los reactivos y por ejemplo como tenemos acá si en el equilibrio la relación de concentración de productos y reactivos es 10 a la 2 es 100 esta relación se va a mantener independientemente que la reacción ocurra con o sin enzimas lo que ocurre en cualquier reacción enzimática es que el sustrato se va a combinar se va a unir a la enzima y este sustrato va a alcanzar lo que se conoce como estado de transición es un estado molecular de mayor energía libre y una vez que el sustrato alcanza ese estado de transición va a convertirse en producto entonces en vista de cómo ocurre una reacción enzimática podemos definir una energía libre que asocie al estado de transición entonces el delta G del estado de transición va a ser la diferencia de energía entre el estado de transición y el estado el basal el que en los libros si leen en algún libro en inglés va a aparecer como el ground como el piso profe si ese símbolo que es como un más si acá se los puse siempre que vean este simbolito hace referencia al estado de transición entonces el sustrato con este símbolo es el sustrato en estado de transición en la energía libre el delta G del estado de transición y la K es la constante de para el estado de transición acá es la constante de la reacción recuerda que en una reacción tenemos una constante para un lado y otra para el otro sí 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 pero no me confundí con la de abajo con 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 cuál con una de acá con esta sí bueno entonces si nosotros podemos graficar el curso de una reacción enzimática la energía libre en función del curso de la reacción enzimática vamos a tener algo como como esto la famosa cima o montaña que este el sustrato tiene que alcanzar y qué es lo que ocurre el sustrato que está en un estado basal de energía libre va a alcanzar el estado de transición que como dijimos es un estado de mayor energía libre y una vez que se encuentra en ese estado va a proceder a convertirse en producto entonces lo que van a hacer las enzimas es actuar sobre este delta G o sea favorecer la formación del estado de transición y al favorecer la formación del estado de transición lo que van a lograr es que esta energía este delta G que es el que está acá con la flecha violeta que es el delta G del estado de transición disminuya este delta G se conoce como energía de activación el delta G que involucra la formación del estado de transición por lo tanto las enzimas lo que van a hacer es disminuir la energía de activación al disminuir la energía de activación al disminuir esta cima que tiene que alcanzar el sustrato para lograr el estado de transición las enzimas alteran la velocidad de la reacción enzimática alteran implica que aceleran la velocidad de la reacción ¿por qué? porque disminuyen esta energía de activación el sustrato requiere menos energía para adquirir el estado de transición y de manera más rápida se convierte en producto ¿se entiende esto? Sí, profe bien entonces la velocidad de la reacción enzimática va a depender del estado de transición y de la energía de activación cuanto mayor sea esta energía de activación menor será la velocidad son inversamente proporcionales ¿sí? entonces toda vez que una enzima disminuya la energía de activación que es la energía que necesita el sustrato para llegar a la cima de esa colina cuando esa energía se disminuye la velocidad aumenta entonces a modo de ejemplo supongamos que la energía libre de activación es esta 6,82 y que la relación entre el estado de transición la concentración de sustrato en estado de transición y la concentración de sustrato es 10 a la menos 5 tomando digamos como reacción esta parte únicamente ¿sí? que el sustrato llega al estado de transición ¿sí? es esta esta relación en el equilibrio tenemos una relación entre el producto y el reactivo de 10 a la menos 5 con esta esta energía libre bueno si le asignamos a la concentración de sustrato un homolar para hacer fácil las cuentas nos queda que esta es la velocidad de reacción ¿sí? esta velocidad sale de esta cuenta de acá ¿sí? la concentración del estado de transición esta velocidad que es 6,2 por 10 a la 12 y de esa manera llegamos a esta velocidad ahora si la energía de activación se disminuye a 1,36 la relación el producto reactivo es 10 a la menos 4 y la velocidad pasa a aumentar un orden de magnitud ¿sí? entonces fíjense esto son cuentas no es que se lo van a tener que hacer una cuenta así ustedes pero es para que vean como una disminución del valor de energía de activación produce un aumento 10 veces de la velocidad o sea un orden de magnitud de la velocidad ¿sí? por eso las enzimas aceleran la velocidad disminuyendo la energía de activación o sea es dar con números lo que venimos diciendo lo que decíamos en la diapositiva anterior por lo tanto una pequeña disminución de la energía libre de activación resulta en un gran aumento de la velocidad y esa es la principal forma en que las enzimas aceleran la velocidad disminuyendo la energía de activación y eso lo logran facilitando que el sustrato alcance el estado de transición ¿se entiende esto? Sí, sí profe ¿sí? bueno bien ¿y abajo entonces quedaría que la velocidad se calcula multiplicando el sustrato en estado de transición por la constante? claro esta es la velocidad típica de una reacción de primer orden claro entonces si miramos esta parte que es lo que estábamos analizando la velocidad va a ser la constante por la cantidad de producto bien entonces la velocidad de una reacción enzimática va a depender de que este sustrato alcance esta colina alcance el estado de transición y disminuya la energía de activación acelerando la formación de producto el estado de transición es un estado molecular ¿sí? no hay que confundirlo con las distintas intermediarios que hay en una reacción enzimática porque la enzima se combina con el sustrato para dar un compuesto enzima-sustrato un complejo enzima-sustrato que puede convertirse en un complejo enzima-producto y luego terminar en producto más enzima-libre eso es otra cosa los intermediarios serían enzima-sustrato y enzima-producto claro esos son intermediarios de reacción pero el estado de transición es un estado molecular en un estado que alcanza el sustrato en el cual ocurren ciertas interacciones con la enzima puede haber interacciones incluso covalentes entre el sustrato y la enzima transitoria y esas interacciones que estabilizan el estado de transición son las mismas interacciones que estabilizan las estructuras terciarias de proteínas y la formación de esas interacciones entre el sustrato y la enzima va a generar una energía la liberación cada vez que el sustrato interacciona con la enzima produce la liberación de una energía que se conoce como energía de binding y que es una de las principales contribuciones para disminuir la energía de activación eso lo vamos a retomar igual un poquito más adelante entonces en una reacción enzimática podemos tener varios pasos entonces acá tenemos los intermediarios que hablábamos recién la enzima se une al sustrato para dar el intermediario enzima sustrato que dará el intermediario enzima producto y finalmente la enzima libre y producto separado entonces los intermediarios por definición son cualquier especie molecular con vida química mayor a una vibración molecular que son 10 a la menos 13 segundos en una reacción como sabrán con varios pasos la velocidad global va a estar determinada por el paso limitante de la velocidad y el paso limitante como ya vimos es el que tiene mayor energía de activación recuerden que la velocidad es inversamente proporcional a la energía de activación la energía de activación entonces es una barrera energética para que ocurra la reacción química y como decíamos es inversamente proporcionada a la velocidad y recordemos también que una enzima no va a alterar el equilibrio de la reacción química hay una consulta que dice si un ejemplo de esto de reacciones encadenas podría ser el ciclo de Krebs sí es un proceso metabólico de las reacciones encadenadas que vimos sí y sí puede ser y este punto es importante recordarlo entonces que las enzimas no alteran el equilibrio sólo van a afectar la energía de activación para que ese equilibrio se alcance de manera más rápida que si no tenemos catálisis enzimática la primera parte la primera etapa de la reacción enzimática es la unión de la enzima al sustrato y el sustrato se une a un sitio de la enzima que se llama centro activo ese centro activo es el que va a dar la especificidad por el sustrato recuerden que siempre hablamos de estero especificidad y también obviamente es factible de regulación hay varios experimentos y cuestiones que demuestran o han demostrado la existencia de la unión del sustrato al sitio activo de la enzima una de ellas es la cinética que tiene una reacción enzimática si nosotros podemos graficar la velocidad de la reacción en función de la concentración de sustrato vamos a ver que esto tiene una función hiperbólica en la cual podemos ver que a medida que aumenta la concentración de sustrato la velocidad aumenta hasta un punto donde el incremento de velocidad comienza a ser cada vez menor hasta llegar a un plató algo constante y esto ocurre porque cuando tenemos bajas cantidades de sustrato el sustrato se va combinando con la enzima se va uniendo al sitio activo y esto ocurre a alta velocidad y la velocidad es directamente proporcionada a la concentración de sustrato se aumenta a medida que aumenta la concentración de sustrato pero a medida que hay más cantidad de sustrato los sitios activos de la enzima se van ocupando todos entonces va a llegar un momento en el que toda la enzima va a estar unida al sustrato o sea todos los sitios activos de la enzima presente van a tener sustrato unido y por lo tanto en ese punto ya la velocidad no se puede incrementar por eso la cinética enzimática tiene o de muchas enzimas tiene esta función hiperbónica otra si que todos los sitios activos estén ocupados depende cuando la la enzima o sea no cambia su concentración lo que lo que estamos cambiando es la concentración de sustrato eso no me quedó claro claro sí sí estamos hablando de una concentración una cantidad fija de enzima y aumentar la concentración muchas como personitas que serían el sustrato para poder meterse en o sea las enzimas para poder encajar y catalizar la la el producto ¿no? exacto va a llegar un momento en que la enzima se va agotar va a ser como el reactivo limitante se agota y ahí la velocidad sigue siendo siempre la misma porque no tengo más para seguir catalizando claro exacto y recuerden que siempre en una reacción la cantidad de enzima total es la suma de la enzima libre más la enzima unida al sustrato entonces pasa pasa justamente eso a baja concentración de sustrato la enzima trabaja o sea hay más enzima libre exacto pero a medida que todos los sitios activos se ocupan la velocidad ya no aumenta no quiere decir que no hay actividad enzimática hay pero no hay aumento de la velocidad se mantiene constante porque toda la enzima la cantidad de enzima libre ahí quedaría tendiendo a cero claro exactamente bien entonces es esta cinética y este razonamiento lo que bueno fue una de las primeras cosas que demostraron la existencia del complejo enzima sustrato y la unión del sustrato a un centro activo en la molécula enzimática bueno luego por supuesto con técnicas más modernas de cristalografía y demás claramente hay muchas muchas imágenes de los sustratos unidos a los centros activos de las enzimas también a través de experimentos de mediciones de florescencia en algunos casos particulares en los que el espectro de florescencia cambia dependiendo si la enzima tiene unido el sustrato o no acá por ejemplo pueden ver la enzima sin sustrato tiene este espectro que está en negro cuando se le une el sustrato da un pico grande de florescencia y esto es específico porque cuando se le pone un reemplazo de un competidor del sustrato vuelve a tener el mismo espectro que la enzima sola ¿Esa es una enzima marcada? no es como una propiedad de alguna enzima en particular bueno entonces ya estando todos seguros que los centros activos existen los centros activos tienen algunas características particulares por supuesto es la región de la enzima que une al sustrato y en ese centro activo que representa en general una porción pequeña con respecto al tamaño total de la enzima hay algunos residuos algunos aminoácidos que son súper importantes porque van a interactuar íntimamente con el sustrato van a establecer interacciones incluso como les decía puede haber alguna reacción covalente una unión covalente transitoria y esos aminoácidos especiales del sitio activo se llaman grupos catalíticos el centro activo es una entidad tridimensional eso significa por eso hablamos también de la estero especificidad tanto de la enzima en la enzima como en el sustrato y el sitio activo se conforma por aminoácidos que pueden estar alejados en la secuencia primaria de la proteína pero que es indispensable que esa enzima se pliegue correctamente que adopte su estructura nativa para que el sitio activo se forme correctamente pueda tener actividad catalítica acá fíjense a modo de ejemplo esta es la secuencia primaria de esta enzima y fíjense que están marcados con colores algunos de los aminoácidos críticos del sitio activo fíjense uno está en la posición 35 otro está en la 108 en la 52 pero como cuando esa enzima se pliega todos estos aminoácidos que están acá bastante distantes están juntos conformando el sitio activo por eso es indispensable y por eso cuando hablábamos de las estructuras en las proteínas y la estructura nativa a esto hacíamos referencia si la proteína no la enzima no se pliega correctamente este sitio activo no se forma correctamente y la enzima no tiene actividad la unión del bajo esos que están marcados son los aminoácidos dentro del sitio activo que le dan la conformación ahí se cortó se entrecortó todo son los que hacen las uniones como marcan abajo las uniones para que el sitio activo sea estereo específico como activo no sé si se entiende si se entrecortó un poco pero te digo si si estos aminoácidos que están acá no necesariamente son los grupos catalíticos son algunos aminoácidos marcados que bueno es simplemente para mostrar cómo en la secuencia lineal pueden estar a lo largo de toda la secuencia lineal con lo que decía era esos que te están marcando son los que hacen uniones entre ellos aunque estén alejados y específica para que funcione el sitio activo no sé si se entiende sí creo que sí entiendo por eso lo que te decía que no necesariamente estos que están acá en este dibujo son los grupos catalíticos que son los que después van a interaccionar con algún tipo con el sustrato puede que lo sean también digamos el objetivo de este dibujo era simplemente mostrar que el centro activo está conformado por aminoácidos que pueden estar muy distantes en la secuencia primaria de la proteína pero por eso lo relaciono con la de abajo ¿ves la de abajo? la imagen de abajo ¿son esos aminoácidos que están dados ahí arriba? no no son dos pueden serlo o no son dos dibujos distintos pero puede ser que suponete que estos son los grupos catalíticos sí también puede ocurrir que estén distantes en la secuencia primaria pero que luego tienen que acercarse para estar en su posición en el sitio eso te decía sí 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 perdón perdón eso eso te decía o sea la última ves que a ver si me quedó claro porque igual no sé si es muy importante pero bueno quería que me quede más o menos claro ¿viste las liñitas que están en el dibujo B que dice 35 52 bueno esos son los aminoácidos que están abajo coloreados son estos que están acá arriba no tiene nada que ver con esos que están marcados ahí no 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 esto de acá se corresponde con este dibujo A ¿sí? entonces el 35 que es el amarillo es este aminoácido el 62 será este el 101 por eso por eso el de abajo también está en amarillo es el mismo aminoácido o sea te lo está mostrando de tres maneras diferentes ¿no? no necesariamente son dos dibujos sacados de dos lugares distintos pero igual no 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 igual podría ser es lo que te decía podría ser que estos sean grupos catalíticos y que estén haciendo este tipo de interacción bien bien entonces no no de nada Cari la la unión del sustrato con la enzima se se da por muchas fuerzas débiles o sea son como decíamos son interacciones reversibles de las mismas que vimos que estabilizan la estructura de proteínas ¿sí? puente de hidrógeno salinos etcétera como ya les mencioné puede haber alguna unión covalente transitoria y todas estas uniones que acá se muestran como se pueden dar en este dibujo ¿sí? en verde está el sustrato y fíjense cómo las distintas partes del sustrato interaccionan con estos aminoácidos del sitio activo que estos sí son los grupos catalíticos son estos aminoácidos indispensables para que el sustrato interaccione al máximo en el sitio activo y pueda alcanzar el estado de transición cada una de estas interacciones ahora sí me quedó claro ah bueno ahora me quedó claro sabiendo el medio es el sustrato porque yo pensé que era parte de la proteína ah está perfecto sí pero ese sustrato ya está bien es donde encaja exacto entonces cada una de estas interacciones que el sustrato va a establecer con estos grupos catalíticos va a liberar una pequeña cantidad de energía que es la que conocemos como energía de binding y esa energía de binding que es resultado de las interacciones del sustrato con los grupos catalíticos del centro activo contribuye a disminuir la energía de activación o sea que vieron que todo se relaciona con todo el sustrato tiene que encajar perfectamente de manera esteroespecífica en el centro activo porque debe establecer la mayor cantidad de interacciones con los grupos catalíticos del sitio activo cuando el sustrato logra eso alcanza el estado de transición y ese logro permite que se genere esta energía de binding que va a provocar una disminución de la energía de activación y eso causará un aumento de la velocidad enzimática ¿se entiende? Bien bueno siguiendo con el centro activo en general los centros activos son hoyos hendiduras de carácter no polar en el cual se cree un microambiente para que el sustrato pueda establecer correctamente la mayor cantidad de interacciones con los centros catalíticos y esa especificidad de unión se logra bueno hay dos modelos que proponen cómo esto ocurre el modelo de llave cerradura y el modelo de inducido de ajuste inducido en el cual la esteroespecificidad se logra una vez que el sustrato se une o sea que en el anterior está como tan como preformada por eso llave cerradura en este una vez que el sustrato se une como que la enzima se acomoda y lo agarra y se complementan perfectamente bueno a modo de ejemplo vamos a analizar esta esta enzima esta es una proteína quinasa una proteína quinasa A el sitio activo está alrededor del aminoácido 240 y esta proteína tiene dos dominios un dominio pequeño que se ve acá arriba y un dominio mayor que es el de abajo y entre ambos dominios hay como un bolsillo que es el sitio activo en ese sitio activo se van a unir los sustratos que son el ATP que va a ser el que va a aportar los grupos fosfato y el péptido blanco o sea el péptido al cual se le van a incorporar se le va a incorporar un fosfato entonces la estructura la parte del sitio activo que une al ATP es complementario del del anillo perdón es complementario del nucleótido del ATP recuerden esta es la estructura de la adenosina trifosfato entonces entre el dominio grande y el pequeño tenemos el sitio activo el ATP el nucleótido se va a unir en la base de esta hendidura que conforma el sitio activo y hay una secuencia altamente conservada que acá está pintada de azul que tiene esta secuencia esta estructura con varias glicinas que se llama tapa de glicina y eso lo que va a hacer es justamente funcionar como una tapa que se va a cerrar y abrir sobre el sustrato además el péptido target el péptido blanco debe tener una secuencia específica en este caso esta secuencia para que pueda ingresar al sitio activo se acuerdan cuando casi al principio de la clase decíamos que si bien las algunas enzimas como las las que rompen enlaces peptídicos todas rompen enlaces peptídicos pero son específicas en cuanto a qué tipo de péptido blanco atacan acá es lo mismo esta esta enzima va a agregar es una fofataza agrega fofatos en algunos aminoácidos pero es necesario que digamos esta serina esté enmarcada en este contexto si no no es reconocida por no puede ingresar al centro activo entonces la la parte que contiene la serina se ubica en la ranura superficial del dominio grande recuerden que este dominio grande acá se ubica y además en este dominio hay unos aminoácidos unos glutamatos que van a interaccionar con estas argininas que están en el péptido blanco para estabilizar la unión de este sustrato al sitio activo ¿se entiende? hasta ahora es un ejemplo súper detallado de cómo funciona el sitio activo sí profe ese es un ejemplo de la parte del ATP no escuché que es un ejemplo particular de cómo se adhiere el fofato al ATP como no es un ejemplo particular de cómo digamos se dan las interacciones en el sitio activo todo esto que les vengo diciendo de cómo se tiene que plegar cómo tienen que ingresar cómo tienen que interaccionar en este caso es una reacción ¿es para fosforilar o desfosforilar? o sea el ejemplo es una fosforilasa es una quinasa o sea es una enzima que va a agregar por eso está la ATP presente entonces lo que va a hacer esta enzima es tomar el último fosfato de la ATP y lo va a incorporar a la subida el blanco que sería el sitio rojo que vos marcaste ahí iría ahí se corta te digo lo que son los colores en el sitio rojo en el rojo iría el blanco que sería el ATP no el ATP es el verde que está en la hendidura del sitio activo y el péptido que va a ser fosforilado es el rojo el blanco es el péptido que va a ser fosforilado no el rojo no me quedaba quien era el blanco el rojo el rojo es el péptido eso sí pero del target creo que es blanco no por el color no claro no por el color sino por el sitio porque dice el péptido target ah es el péptido ah y por eso ay dios claro la apusa de parte blanca y confunde blanco claro claro pero yo hablaste de blanco qué conversación de locos menos mal menos mal que está Belén perfecto sí blanco es target sí tal cual exacto sí sí blanco el rojo bueno exacto entonces el péptido que va a ser fosforilado se ubica en esta ranura este péptido tiene que tener esta secuencia consenso donde esta serina es la que se va a fosforilar y tiene además unas argininas que lo que van a hacer es interactuar con unos glutamatos que están también en el centro activo para estabilizar la unión del sustrato al centro activo ¿sí? entonces este sí sí que sí que sí perdón ok ok bueno el este esto que se conoce como el el core como el núcleo catalítico tiene dos conformaciones que aparecen acá abajo abierto o cerrado cuando está abierto el sustrato puede ingresar al sitio activo cuando el sustrato ingresa se produce un cambio conformacional y el núcleo catalítico pasa a la conformación cerrada es como que vieron esta tapa de glicina que les decía se baja ¿sí? se baja la tapa y digamos que deja apretaditos ahí a los sustratos en el sitio activo ¿sí? esto es un ejemplo perfecto de este modelo de ajuste inducido ¿sí? cuando el sustrato ingresa la enzima se cierra se acomoda para favorecer la interacción con el sustrato cuando ocurre la fosforilación vuelve a ocurrir un cambio conformacional el núcleo catalítico pasa otra vez al estado abierto y los productos de la reacción se liberan los productos van a ser este péptido fosforilado en la serina y ADP en vez de ADP ¿no? porque perdió un fosfato ¿sí? entonces se se levanta la tapa de glicina pasa al estado abierto y se liberan los productos ¿sí? acá tenemos en detalle cómo ocurre la interacción de el grupo fosfato en el sitio activo y bueno como el fosfato gamma pasa a la bueno en este caso era una serina del péptido blanco que es rojo bien ¿se entiende? ¿se entiende esto? sí o sea que es como bien intrincada la interacción y bien específica cómo el sustrato ingresa al sitio activo cómo el sitio activo tiene que estar bien conformado porque si no estas interacciones no se dan correctamente los glutamatos que hacen falta para interaccionar con esas argininas y estabilizar la unión del péptido que va a ser fosforilado no se van a dar como estos aminoácidos que están acá las lisinas etcétera que son necesarias para también estabilizar la unión de la tepe al sitio activo deben estar en esta posición si bien fíjense lisina 72 aspártico 184 de vuelta están alejados en la secuencia primaria pero tienen que al momento que la enzima se pliega correctamente tienen que acercarse y estar acá trabajando todos juntos en el sitio activo ¿si? ¿se entendió? Bien bueno este es un ejemplo en los libros van a encontrar varios así el mecanismo bien molecular de las acciones enzimáticas bien otro punto importante con respecto a los sitios activos es que el sitio activo de la enzima es complementario y estero específico al estado de transición ¿si? y eso es súper importante porque de esa manera acá tienen representado con unas caricaturas lo que ocurre en el caso que no hay enzima supongamos que la reacción es partir este palito entonces en ausencia de enzima es una reacción con una alta energía de activación cuando la enzima es complementaria al sustrato y cuando la enzima es complementaria al estado de transición esta es la forma en que se logra disminuir considerablemente la energía de activación y por lo tanto aumentar la velocidad de reacción bien porque en el segundo caso no funcionaría bien porque el estado de activación sigue siendo alto igual que si no se estaba encima exactamente exactamente ahí el sustrato encaja perfecto pero en realidad no está siendo la función catalítica que tiene que hacer exacto sí es solo cuando el sustrato alcanza el estado de transición que se convierte en estero específico y complementario del sitio activo de la enzima o sea no importa que al principio no encaje bien dentro de lo que es el sustrato sino en el estado de transición exactamente en el estado de transición es donde se tienen que unir en forma perfecta y eso es lo que hace bajar el estado la energía de activación porque vos tenés dos energías de activación yo lo que veo en el segundo gráfico es que bajó la primera el estado de unión entre encima y sustrato lo pudo lograr bajar por esa unión que tiene pero no bajó la de encima producto claro exacto le cuesta claro alcanzar el estado de transición le cuesta tanto como si no hubiese encima bien ¿cómo vienen? yo cortada entre cortada sí bueno tenemos unas poquitas más para ver hoy como para que se lleven el pantallazo de lo que es la actividad enzimática si quieren seguimos o si quieren hacemos unos tres minutos para ir al baño tomar algo de agua como ustedes quieran tres minutitos listo bueno gracias no por favor